El Gobierno Nacional desde el principio de año había definido que se iba a reunir con las petroleras cada tres meses para definir el precio que iba a tener el combustible, si iba a tener variables y no iba a tener variables como lo fuimos haciendo hasta el día de hoy. Ellos tienen en cuenta para generar las variables del precio, el precio del petróleo, el precio del dólar y la inflación del país. En el mes de octubre era la fecha de vencimiento de esto y por definición del Gobierno Nacional se han decidido que ya se llegó a los parámetros internacionales, que el precio del crudo internacional ha subido y ya está más parejo al precio del crudo nacional, por lo tanto ahora le deja en manos de la petroleras definir en octubre qué es lo que se va a hacer con el precio del combustible. ¿Y eso va a tener alguna incidencia inmediata o algún impacto en lo que puede ser, por ejemplo, el precio del combustible actualmente? Y nosotros creemos que esto va a ser un juego de oferta y demanda. Yo personalmente pienso que el precio del combustible no tiene que tener muchas variaciones porque no ha habido variaciones en estos parámetros, pero esto está en manos de las petroleras y lo definirán seguro en el transcurso del mes de octubre. ¿Y esto abre el abanico de lo que antes se hablaba, de que no había combustible, de que había una oferta menor a la demanda que quizás tenía el país? Eso pasaba en aquella época donde teníamos regulados los precios del combustible y por debajo del precio sin tener en cuenta las variables que formaban el precio del combustible. Ahora ya no, ahora ya tenemos sobre ofertas, tenemos combustible importado, ya hay muchísimos otros factores que van a definir el precio del combustible.